Bienvenidos al módulo 5 del Máster de Marketing Digital. Este módulo se llama Comunicación y Publicidad Digital Online y vamos a profundizar en cómo realizar buenos planes de comunicación, cómo comunicar nuestras acciones, cómo dar a conocer nuestra web, cómo conseguir mayor tráfico en nuestras webs, cómo conseguir leads, los distintos formatos en los cuales podemos establecer presupuestos para nuestros planes de comunicación. Entenderemos cuáles son las mejores herramientas que tenemos, qué formatos utilizar, cuáles son más convenientes, cuáles no, qué otras acciones podemos emplear que no sean las de publicidad y comunicación convencionales y a fin de cuentas cuáles son esas mejores maneras para que nuestros planes de comunicación sean más efectivos y más directos a lo largo del mundo digital. Bienvenidos.